Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. En esta ocasión vamos a comenzar con mandalas tibetanos. Este es 4x4, vamos a hacer unas figuras súper sencillas. Espero que disfruten el proceso, siéntanse libres de elegir los colores que ustedes gusten. Cualquier duda me la pueden dejar aquí debajo, en el Facebook o en el Instagram. Por favor, compartanmelo si lo realizan, es el motivo esencial de estos videos. Y espero que disfruten el proceso como siempre. Sin más, los dejo con el videotutorial. Vamos a trabajar con 8 varillas, estas miden 25 centímetros. Les hice una marca cada 5 centímetros, o sea son 4 marcas y 5 espacios. Que allí es donde vamos a unirlas, de esta forma. Y voy a comenzar primero con dos de ellas. En esta ocasión yo voy a hacer la segunda marca de esta, con la segunda marca de la vertical. También podrían hacer esta primera marca, la primera de horizontal con la primera vertical. Eso es preferente de acuerdo a la ocasión. Yo como hice un mandala chico voy a empezar directamente por las del centro. Voy a comenzar con la lana color naranja. Voy a hacer un nudo en estas dos varillas. Hago un nudo sobre otro. Quito el excedente. Muy bien. Y ahora voy a posicionar las varillas en las marcas. Pueden elegir la que ustedes quieran. Para comenzar lo coloco así a 90 grados. Y comienzo a dar vueltas sobre ellas. Voy a hacer un ojito en esta intersección. Voy a hacer varias vueltas porque yo estoy usando una lana muy finita. Si tienen una lana un poco más gruesa, por ahí con menos vueltas es suficiente. Es hasta que ustedes vean que queda firme. Ahora voy a hacer unas lazadas más en esta abertura de aquí. Es muy importante que el bastidor quede firme porque son muchos ojitos y queda más inestable que los otros que estamos acostumbrados a hacer con un solo centro. En esta ocasión ya me quedó medianamente firme pero le voy a hacer unas vueltas más aquí. Y una vez que concluyo corto la lana, hago un nudo aquí sobre una de las varillas solamente para sujetarla. Ya tengo esta primera. Esta horizontal está en la parte de abajo y la vertical en la parte de arriba. Así que ahora voy a agregar otra varilla teniendo en cuenta eso. Yo ya la tengo marcada. Como voy a colocar en este sentido horizontal, en ese caso la coloco por el lado de abajo. Y la voy a enganchar, como dije, voy a hacer primero los ojos centrales en la siguiente marca, justo debajo del ojo que acabo de realizar. Las voy a atar de esta forma, haciendo un nudo sobre otro. Quito el excedente. Muy bien, vuelvo a posicionar. Me fijo cuál es la que va por debajo y cuál la que va por arriba. Tengan muy en cuenta eso cada vez que agreguen una de las varillas. Ahora voy a buscar las marcas. Voy a hacer la segunda de la horizontal. Y la marca que continúa debajo del ojo que acabo de hacer en la varilla vertical. Voy a sujetar lo mejor que puedo y voy a comenzar a hacer lazadas y hacer un ojito aquí. Siempre bien apretado, lo que más se pueda. Hago varias lazadas aquí. No quiero que el ojo me quede muy grande tampoco. Por eso uso lana fina en este caso. Ahora voy a hacer otras lazadas en esta abertura. Yo estoy tejiendo en el aire, pero si lo hacen sobre la mesa es mucho más práctico y mucho más fácil. Muy bien. Ahí más o menos ha quedado. Voy a hacer unas vueltas más. Para darle firmeza. Muy bien. Otra vueltita por este lado. Y ahora doy vuelta al mandala para que el nudo me quede del lado de atrás. Corto y hago un nudito aquí. Y voy a quitar un poquito el excedente. Muy bien. Todavía tienen algo de flexibilidad. Y ahora voy a colocar la otra. Que ya le va a dar mucho más firmeza. Voy a colocarla de esta forma. Voy a hacer estos dos ojitos primero. Ahí ya va a quedar mucho más firme el bastidor. Y luego voy a agregar las varillas de afuera. Voy a hacer todo con el color naranja. Y es muy importante que a medida que vayan haciendo los ojitos vayan midiendo cuánto les quedó de ojo a ojo y cuánto les está quedando de ojo a la marca que tienen en la varilla para ver que no esté desfasado. De esa forma cuando concluyamos el bastidor vamos a ver que queda de forma proporcional. Porque después todo eso se va a ver impactado en el resto del tejido. Voy a hacer un nudo aquí en estas varillas. Lo primero que hago, como dijimos, es ver cuál es la que va por arriba y cuál es la que va por debajo. Me voy guiando siempre por la que ya coloqué. En esta ocasión esta va por aquí. Ahí está. La voy a llevar a la marca. De esta forma voy a sujetar lo mejor que puedo. Yo aquí ya me estoy apoyando un poco en la mesa porque en el aire es bastante incómodo. Voy a hacer algunas vueltas en esta abertura de aquí. Luego me cruzo a la otra abertura. Traten de agarrarlo lo que mejor puedan. Como les digo, bueno, en el aire es muy complejo. Y aquí voy a tener que empezar a pasar en alguna de las intersecciones por estos cuadrados, ¿sí? Que ya van a estar cerrándose. Así que en algún momento por ahí van a tener que cortar la lana si es que no pasa el ovillo. Aquí voy pasando por esta que todavía no está cerrada. Muy bien, hago unas vueltas más. Bien apretado lo más que puedan para que quede bien firme y simplemente corto la lana una vez que concluyo, hago un nudo y quito el excedente. Muy bien, voy a ir ajustando siempre porque ven que todos los ojos todavía tienen algo de movilidad de todas formas. Por eso es muy importante que vayan midiendo con la regla. Yo ahora voy a continuar haciendo este ojito de aquí, que es el último del centro, son solo estos cuatro. Luego voy a estar colocando las varillas que van justo en los bordes. Es muy importante que presten atención a la realización del bastidor. Yo les voy a mostrar de todas formas este último ojito lo vamos a hacer juntos. Voy a buscar las marcas, voy a atar, en este caso yo todos los ojos los voy a hacer con este color naranja. Y el procedimiento es el mismo. Busco las marcas, primero que nada, sujeto lo más firme que puedo para que no se vayan a mover de su sitio. Y ahora simplemente doy varias vueltas sobre una de las aberturas. Lo más apretado que pueda, bien firme. Ahora voy a hacer más vueltas, pero en esta abertura. Aquí ya no me pasa el ovillo, así que voy a separar un poco de lana. Es a ojo, si es simplemente para hacer unas lazadas. El ojo que estamos haciendo es súper chiquito, es simplemente para poder unir todas estas varillas. Voy a hacer otras vueltas más. Bien ajustado. Hay varias formas de armar el bastidor. Algunas veces, depende del tamaño y demás, es preferible empezar por las varillas de afuera y luego ir hacia las del centro. Existen unos marcos también donde uno engancha todas las puntas de las varillas a la distancia que corresponden y ya te quedan cruzadas en ese marco. Y uno va haciendo todos los ojitos sin tener que estar sosteniendo las varillas ni nada. Hay varias formas. También si utilizan varillas de madera pueden pegar previamente el bastidor con un poco de silicona caliente o con cola de carpintero. Yo que uso de metal muchas veces, para algunos que son un poco más complejos, utilizo école, ese tipo de pegamento o pulpito, la gotita, no sé cómo lo conocen. Y un poco de bicarbonato y cuando el bastidor es más grande, directamente uso la soldadora. O sea que hay miles de formas de armarlo. Busquen la que prefieran. A mí me gusta armar los bastidores porque me parece que es parte del proceso. Ya tengo los cuatro ojos centrales realizados. Voy a medir para ver que correspondan con las medidas que yo marqué inicialmente. Que tengan todas la misma distancia para que vaya quedando proporcional. Si no, todavía se pueden correr y corregir por ahí un milímetro, un cachito. Bueno, ahí quedaron geniales. Así que ahora voy a proceder y colocar las demás varillas. Así que voy a seleccionar esta de aquí. Siempre chequeo cuál va arriba y cuál va abajo. Una vez que hago esos dos ojitos, voy a agregar esta otra aquí. También haciendo dos ojitos. Y luego voy a colocar estas. Que en este caso van por abajo. Siempre chequeen eso. Y voy a ir haciendo cada uno de los ojitos hasta que el bastidor quede completo. Y siempre recuerden utilizar la regla e ir chequeando las proporciones. Muy bien. Ya tengo armado el bastidor. Queda de esta forma. ¿Ven? Que queda bastante firme si yo lo trato de mover. Pero si les queda muy flojo, luego les va a costar mucho tejer. Porque se les va a deformar el bastidor. Y con eso todo el tejido que hayan realizado. Yo voy a comenzar con la lana color negra. La voy a atar aquí en una de las varillas de la punta. Hago un nudo sobre otro. Quito el excedente. Y vamos a hacer lo siguiente. Sin cortar la lana ni nada. Vamos a sujetar siempre de las varillas. Y de aquí me voy a ir a la punta que tengo justo enfrente. Voy a cruzar todo el mandala. Hago una lazada aquí. Hago otra lazada aquí en la que tengo a la derecha. Y me voy a ir nuevamente hacia la que tengo enfrente. Voy a hacer una lazada en esta varilla. De la punta, otra aquí al lado. Y ya estaría completando una vuelta. En esta ocasión, con este color, voy a hacer solo una. Así que simplemente corto la lana. Doy vuelta el mandala. Y hago un nudito en la parte de atrás. Quito un poco el excedente. Y voy a continuar con la que sigue. Voy a hacer esta punta ahora. También lo voy a hacer con el color negro. Así que voy a atar aquí. Quito el excedente. Y repetimos. Voy aquí al lado. De aquí recién me cruzo al frente. Pasando por arriba de todo el tejido. Hago una lazada aquí. Luego la que tengo justo a la derecha. Me voy nuevamente al frente. Y aquí llegué al punto de inicio. Así que completé una vuelta. Como voy a hacer una vuelta con este color. Vuelvo a cortar la lana. Ahí va. Hago un nudo y quito el excedente. Fíjense. Fíjense los ojos chiquitos. Es lo que va a determinar el espacio que me va a quedar aquí. ¿Ven? Entre los dos laterales de la lana negra. Si los ojos fueran más grandes ese espacio se incrementaría. Así que el tamaño del ojo influye mucho en el resto de las figuras. Voy a continuar con esta varilla de aquí. Voy a hacer un nudo. Voy a seguir también con la lana negra. Son cuatro figuras que vamos a hacer en total. Voy a tejer siempre por arriba del tejido. Voy a irme a esta varilla de aquí. Y voy a hacer un rectángulo. Me vengo a esta de aquí abajo. De forma paralela a la que ya hice. Aquí hago una lazada. Ahora me cruzo. Hago otra lazada aquí. Y nuevamente a esta que es del lugar donde partí. Aquí voy a hacer una sola vuelta de este color. Así que corto la lana. Hago un nudo. Quito el excedente. Y ahora vamos a hacer la última figura. Son cuatro figuras que vamos a repetir. En este caso vamos a atar en esta que es la única varilla que nos está faltando tejer. Y si se darán cuenta vamos a hacer un rectángulo y nos vamos a dirigir a esos ojos por los cuales no hemos pasado todavía. Así que de esta me voy a venir a esta de aquí. Me cruzo a la que tengo aquí arriba. Hago una lazada siempre en la varilla. Ahora me vengo a esta de aquí. Y nuevamente hacia la de arriba que es de donde partí. Aquí completé la primer vuelta de esta figura. Ahora simplemente corto la lana para poder cambiar de color. Y este es el patrón que vamos a repetir. Y en esta ocasión vamos a empezar. Primero por la de la punta. Esta. Luego por la otra punta. Después seguí por esta parte de la figura. Y luego por esta. Para hacer este diseño está bueno seguir un orden. No importa cuál le den. Son cuatro figuras. Pueden hacerla de distintos colores. Yo las cruce las voy a hacer de un color. Y los rectángulos los voy a hacer con esta gama. Pero aquí tienen cuatro posibilidades. Así que elijan los colores que ustedes gusten. Y que sientan. Como les dije yo. Estas dos puntas las voy a hacer con los rojos. Y los dos rectángulos los voy a hacer con la gama de los azules. Voy a empezar primero con la punta. Recuerden que primero hacia la punta que tengo a la derecha. Y luego la de la izquierda. Así que voy a hacer un nudo aquí. Sobre esta varilla. Hago un nudo sobre otro. Quito el excedente. Y repito. Con este color voy a hacer tres vueltas. Porque es bastante finito. El lazo aquí en la que tengo al lado. De todas formas ya la primer línea de cada figura. Me va mostrando el camino. Así que simplemente debo seguir la intuición. También de eso se trata el mandala. Con la primer línea. Y todas las demás la continúan. Hasta cambiar o hacer alguna variación. Fíjense que siempre todas las lanas las voy a tejer por arriba de todo el tejido. En esta ocasión no vamos a hacer ninguna variación. Yo aquí ya completé las tres vueltas. Así que simplemente voy a cortar la lana. Ahora ya concluida esta punta. Voy a utilizar el mismo color y la misma cantidad de vueltas para hacer la otra punta. Voy a hacer tres vueltas también sobre ella. Muy bien. Ahora voy a pasar a las siguientes figuras. Voy a empezar con el color más oscuro. Del más oscuro al más claro. Voy a comenzar con este azul intenso. Y va primero esta varilla y luego la otra. Yo aquí pinté una punta. Para que cada vez que tenga que decidir por dónde empezar. Esa punta es la que me tendría que estar mirando a mí. Corto el excedente. Y hago este rectángulo. Tres vueltas. Ven que voy siguiendo la misma figura. Ya me la marca la primera línea que coloqué. Ahí tengo una vuelta. Voy a seguir realizando este rectángulo. En esta ocasión con esta lana son tres vueltas que voy a dar en total. Ahí llegué a la segunda. Me falta solo una. Muy bien. Ahí completamos las tres vueltas. Así que simplemente doy vuelta el mandala. Corto la lana. Hago un nudo. Y quito el excedente. Ahora voy a repetir exactamente lo mismo con el otro rectángulo. Voy a hacer la misma cantidad de vueltas que hice con el color azul. Voy a hacer tres vueltas sobre él. Muy bien. Ahora simplemente voy a repetir. Ahora voy a seguir con este color rojo para hacer primero esta punta y después hacer esta otra punta. Es el mismo patrón. Tres vueltas en total. Ahora voy a pasar a la gama de los azules y los rectángulos porque eso lo voy a ir intercalando. Voy a seguir con este que es un poco más claro. Voy a hacer tres vueltas en cada uno de ellos. Ahora me paso a la figura de las esquinas. En la gama de los rojos voy a seguir con el color naranja. Ahora, siempre voy a pasar el tejido que esté haciendo por arriba de todo lo que ya hice. Voy a hacer tres vueltas. Primero en esta esquina, luego en la otra. Ahora voy a seguir con los azules. Hago primero este rectángulo, luego este otro rectángulo. Tres vueltas con este color. Ahora nuevamente a las esquinas. Voy a hacer con este amarillo muy clarito. Ahora, con este celeste muy clarito, los dos rectángulos. Los voy intercalando uno y uno. Ahora, con el color blanco voy a hacer una vuelta en estas puntas. Y luego una vuelta también en los rectángulos. En esta ocasión van a compartir el color. Una vuelta. De esta forma. Y ahora la progresión la vamos a seguir haciendo de la misma forma. Solo que yo voy a variar las puntas. Ahora en vez de roja, las voy a hacer de color celeste. Y los rectángulos, en vez de utilizar los azules, voy a utilizar los rojos. Esta gama. Y voy a empezar del color más clarito, que es el último que puse el blanco. Voy a ir hacia el más oscuro. Así que voy a comenzar con las esquinas y el más clarito de los azules. Y ahora voy a pasar a los rectángulos. Que lo voy a hacer con este amarillito muy clarito. Primero hago un rectángulo. Luego hago el otro. Ahora voy a seguir con las puntas. En la gama de los azules. Y con el que continúa, que es este color. Recuerden, las puntas. Muy bien. Ahora con los rojos, que estoy haciendo los rectángulos. Sigo con el color naranja. ¿Ven? Los voy intercalando. Ya cada vez se va anotando mucho más el dibujo. Seguimos exactamente el mismo patrón. Que marcamos con las primeras líneas color negro. Voy a concluir las puntas con el color azul. Oscuro. Y voy a concluir los rectángulos con este rojo. Oscuro también. Y con el color negro voy a hacer primero las puntas. Y luego los rectángulos. Una sola vuelta. Para generar un marco y un contraste. Así nos ha quedado el diseño. Es súper sencillo. Es un diseño que es clásico. Es 4x4. Lo pueden hacer 3x3. 5x5. La cantidad de varillas que quieran. Y el tamaño que quieran. El patrón lo repiten exactamente igual. Y quedaría de esta forma. Hay otras maneras de realizarlo. Pero lo veremos más adelante. Así que si les gusta este tipo de trabajo. Si quieren que sigamos trabajando con ellos. Déjenmelo aquí en los comentarios. Compártanme. Si lo hacen por favor en el Facebook o en el Instagram. Es el objetivo de estos videos. Poder ver los resultados concretos. Que puede generar en ustedes. Así que bueno. Ya saben. Si les gusta el proyecto. Denle un like. Suscríbanse. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Y los veo en el próximo episodio. No. No. No.